Bienvenidos a Primera Hora, estas son las noticias, comenzamos. Terminan el mantenimiento del reloj de la Plaza Hidalgo. El reloj de la Plaza Miguel Hidalgo funciona con normalidad, luego de que personal de la Dirección de Mantenimiento de Edificios Municipales de la Secretaría de Servicios Públicos Primarios realizó la reposición de piezas y mantenimiento general. Mario Gerardo Rodríguez Valadez, director de la dependencia, informó que el 14 de mayo detectaron una falla en el mecanismo al momento de darle cuerda, atribuido al tiempo de uso del aparato, por lo que se procedió a repararlo. Este reloj es emblemático de esta ciudad fronteriza. La estructura de casi 15 metros fue construida el 15 de septiembre de 1926. En más noticias, invitan a Semana Deportiva 2014. Del 26 al 30 de mayo, el Gobierno Municipal celebrará la Semana Deportiva 2014 con siete disciplinas en las que pueden participar niños y jóvenes estudiantes. La inauguración se realizará el lunes 26 de mayo a las 9 de la mañana en el Estadio de la Unidad Deportiva Benito Juárez. En más información, inaugura María del Pilar, Semana de Salud Bucal. Al poner en marcha en Ciudad Victoria las acciones preventivas de educación y curativas de la Primera Semana Nacional de Salud Bucal, la presidenta del Patronato del Sistema DIF Tamaulipas, María del Pilar González de Torre, convocó a las instituciones que integran el sector, asociaciones médicas y padres de familia, a unir esfuerzos a favor de la salud de las niñas y niños tamaulipecos. El secretario de Salud, Norberto Treviño García Manso, destacó que del 19 al 23 de mayo se ofrecerá amplia variedad de servicios dentales preventivos a cualquier niño o adulto que se acerque a todas las unidades del Sistema Estatal de Salud. Con el apoyo de 1.500 elementos, entre odontólogos, médicos, profesores, enfermeras, promotores y padres de familia, se ofrecerán servicios de forma gratuita, así como sesiones y pláticas educativas para todos los grupos de edad, pero sobre todo de niños y adolescentes, embarazadas, adultos mayores y personas que padezcan alguna enfermedad crónica no transmisible. En otras noticias, nuevo caso de bullying, golpean y humillan a joven en redes sociales. Un nuevo caso de bullying se presentó en Zacatecas, en donde un grupo de jóvenes humilló, golpeó y obligó a pedir disculpas de rodillas a un adolescente mientras era grabada. En el video se puede observar a una joven golpeando y agrediendo brutalmente a la otra chica, mientras los demás agresores exigen a la joven que se inque y pida disculpas por presuntamente haber difundido chismes. La Secretaría de Educación de Zacatecas vio a conocer que esta chica, humillada en redes sociales y las demás personas involucradas en el suceso requieren atención psicológica. En otra información, blindan al Tri ante posible dopaje previo al Mundial. El técnico Miguel Herrera cuida en extremo hasta lo que comen sus futbolistas. Es por eso que los seleccionados aztecas no podrán consumir carne de res, según esto, para blindar a los del Tri ante un posible dopaje por clenbuterol. Estas medidas, al parecer, no incomodan a los jugadores, ya que reconocen la importancia de evitar un dopaje en la recta final del camino hacia el Mundial de Fútbol. En más noticias, Shakira aparece junto a Piqué y Milán en video del Mundial. La colombiana presentó una nueva versión de su video musical de la canción La 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 que realizó para el Mundial de Brasil 2014, en donde aparece con su familia. En el clip aparece Shakira, su esposo Piqué y su pequeño hijo Milán, además de grandes futbolistas como Lionel Messi, Neymar Radamel, Kun Agüero, entre otros, quienes cantan y bailan al ritmo de la música. La nueva versión del video fue publicado en YouTube por la propia cantante, quien además lo anunció en redes sociales. Esto ha sido todo por hoy. Lo invito a visitar nuestra página que es www.primerahora.com.mx donde encontrará más información. Hasta pronto.